Desde nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Quichermina Echevarria, que es neuróloga infantil y forma parte de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Qué bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, hablábamos de cefaleas en niños. Yo preguntaba si cefalea era dolor de cabeza. Exactamente. ¿Qué es eso? Sí. Me pareció importante charlar este tema un poco para brindar un poco de información a la comunidad. Es un tema bastante frecuente en la consulta con el neuropediatra. Sí. En la infancia, un niño entre los 7 y los 15 años, existe una probabilidad de un 60-70% que tenga un episodio de cefalea durante este periodo. ¿Qué porcentaje? 60-70%. Ah, mucho. Sí, sí. ¿Y se le dice cefalea un periodo de tiempo en particular? No, en realidad cefalea es la manifestación de dolor, que puede tener diferentes causas. Hay cefaleas que son primarias y cefaleas que son secundarias a otros procesos, digamos. Lo más frecuente es que la cefalea sea secundaria a otro proceso que está ocurriendo, ¿no? Ya sea un proceso infeccioso, un proceso infeccioso de la parte respiratoria, otitis, sinusitis, paringitis, secundario a un proceso de traumatismo anterior. Lo importante más que nada es como definir, porque la consulta parte desde dos lugares, ¿no? Primero desde el padre, que quiere saber cuán grave es este síntoma en su hijo, y desde el niño, que en realidad lo que quieren es que le resuelvan el dolor. Digamos, son como dos aristas diferentes, ¿no? Creo importante que, por ahí saber, cuándo uno debería consultar si su hijo tiene dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Exactamente. Primero saber que en el curso de un proceso infeccioso agudo va a aparecer dolor de cabeza asociado a fiebre como manifestación, como síntoma. Y esto es frecuente y no implica ninguna gravedad, digamos, ¿sí? Es importante saber cuáles son los signos de alarma. Si un paciente que no tiene antecedentes de cefalea, no está cursando ningún cuadro, presenta un dolor agudo, intenso, digamos, que no puede resolver con analgésicos y que esta intensidad aumenta y es severo, si está asociado además a otros signos como pueden ser vómitos o alteraciones focales neurológicas, que eso quiere decir trastornos en la marcha o alguna debilidad en alguna parte del cuerpo o en los casos de los nenes más chiquitos, irritabilidad, llanto o sonolencia, bueno, en ese caso uno tendría que hacer una consulta más urgente, digamos, ¿no? Con el pediatra o en algún lugar donde haya emergencias como para poder descartar causas más severas de este dolor. En cambio, si el dolor es un dolor que es agudo recurrente, o sea, que es un dolor que se presenta por periodos, periodos libres, después vuelve a tener cefalea, periodos libres, en ese caso habría que descartar si el paciente no está haciendo un debut con una migraña, ¿sí? La migraña también está presente en la infancia y es bastante frecuente. ¿La migraña qué es? ¿Sucesión de cefaleas? En realidad el diagnóstico de migraña es clínico y se caracteriza por cefaleas que recurren, agudas, que recurren en el tiempo, en un periodo aproximado de 6 meses uno puede hacer el diagnóstico y tiene ciertas características particulares el dolor, ¿sí? Que son que por lo general el dolor es severo, es un dolor que puede durar entre 4 y 72 horas, o sea que es prolongado, por lo general es semicraniano, es pulsátil, ¿sí? ¿Qué significa? Pulsátil es, uno le dice a los niños, es difícil para el interrogatorio porque fundamentalmente hay que saber que el diagnóstico es por la clínica y el examen neurológico. Y después vienen los métodos complementarios, ¿sí? Cuando uno interroga al paciente pediátrico le pregunta, lo primero es, ¿dónde le duele? Todo esto va a ser referido por el mismo paciente, ¿sí? ¿Cómo le duele? Pulsátil es algo que el niño siente que late, es como la manera de preguntarle, o si es opresivo, se aprieta, ¿sí? Y preguntarle además si esto asocia a que le moleste la luz o el ruido, que eso se llama fotofonofobia, o si se asocia a vómitos o a náuseas o a dolor abdominal, todos estos síntomas pueden acompañar a la cefalea. Déjame recordar que estamos hablando con la doctora Guillermina Echevarría, es neuróloga infantil y formó parte del equipo profesional de Ipsico, Instituto de Neurociencia. Doctora, ¿cuán peligroso puede ser el dolor de cabeza en un niño desde lo neurológico? ¿Qué se puede llegar a tener? En realidad, digamos, las causas más graves de cefalea en la infancia pueden ser, en el caso de esto que charlamos de un dolor agudo, intenso, severo, que se ha causado por una hemorragia o por una alteración vascular, como puede ser un aneurisma. Otra causa por ahí grave podría ser una meningitis, una meningoencefalitis, que es la infección del sistema nervioso. Y bueno, y en algunos casos la presencia de alguna lesión específica a nivel del sistema nervioso que produzca un aumento de la presión intracraniana manifestado como una cefalea. No es lo más frecuente, ¿no? Por eso hay signos de alarma ante los cuales los padres deben consultar o prestar atención. En realidad la primer consulta siempre es con el pediatra, ¿sí? El pediatra hace un anamnesis, un examen neurológico básico y va descartando estas causas secundarias de las que charlamos. Y también, por ahí es importante nombrar que en esta época es frecuente que los niños tengan lo que nosotros llamamos cefalea tensional, ¿sí? Que es una cefalea que se asocia a todo lo que tiene que ver con el ritmo de vida diario, escolar, el uso de pantallas, el estrés. Se presenta mucho en adolescentes, asociado a trastornos de aprendizaje, ¿sí? A trastornos a nivel de la familia, ¿sí? Este tipo de cefalea, a diferencia del otro, es más crónico y más solapado. O sea, el niño tiene el dolor de cabeza pero sigue sus actividades diarias. Mencionaste las pantallas, eso a los adultos nos provoca también esa situación. Y los chicos que están expuestos a tantas horas de pantalla, ¿se nota, digamos, un incremento? Hay un incremento en la frecuencia de consulta y el tratamiento, ya que estoy en nombre un poquitito como para saber, en realidad el primer tratamiento de lo que es la cefalea es un tratamiento higiénico-dietético. ¿Qué es eso? Cambios a nivel de los hábitos en casa y uno de ellos es la utilización de menos horas de pantalla, ¿no? Es como algo barrico. ¿Qué tratamiento difícil, qué tratamiento difícil? Sí, sí. Después, bueno, obviamente hay tratamientos específicos para la migraña y demás, pero inicialmente... Antes de la medicación es alimentarnos mejor y salir el estrés. Sí, y para la migraña también. El primer tratamiento en los niños es higiénico-dietético. Tiene que ver con las horas de sueño, con el uso de pantallas, con realizar una actividad física al aire libre, con algunas... retirar algunos alimentos que desencadenan las crisis migrañosas, como el chocolate, el queso... ¿En serio? Sí. Mira por eso. Cuando vuelve... cuando... la primera parte de la consulta vamos bien. Cuando ya les digo lo que tengo que sacar, ahí vamos como... Para chocolate, queso... Chocolate, queso, todo lo que sea embutido... ¿Eso genera o contribuye al dolor? Son desencadenantes. Un paciente que tiene una migraña de base, ante el consumo de determinados alimentos... ¿Y qué tienen estos alimentos? ¿Grasas? No, no, en realidad son compuestos que activan a nivel del sistema nervioso distintos neurotransmisores. ¿Y puede haber distintas personas que le activen distintos alimentos? Sí, tengo pacientes que hemos descubierto que es determinado alimento, el chocolate, tengo un paciente que es almorrón, sí, es como que es específico, pero uno retira ciertos alimentos y después, con el paso del tiempo, va de a poco introduciendo nuevamente. Si no tiene episodios, como para saber si hay uno específico que lo detecta. Como cuando se determinan las alergias, digamos. Tal cual, sí. También puede ser que no responda, que uno haga el tratamiento higiénico-dietético, saque los alimentos y el paciente aún recurra con síntomas, entonces ahí es donde se utiliza otro tipo de tratamiento farmacológico. Interesante. ¿Cuesta más, doctora, con el niño o con los padres? Sobre todo cuando le da el tratamiento. Exacto. Ambos. 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 Y el nene, porque yo en mi cuestión particular nunca escuché a un nene decir, me duele la cabeza, por ejemplo. Sí, pero lo reciben así, me duele la cabeza. Y el que aún no habla bien, te señala que le duele. O sea, tengo nenes muy chiquitos, de tres años, dos años y medio, que los papás vienen a la consulta porque les señala que les duele. Sí, 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 es importante. Interesante. Bueno, consulten. Está con nosotros la doctora Guillermina Echevarría, es neuróloga infantil, trabaja en Ípsico, ahora van a ir todos los datos de Ípsico para ubicarla. Doctora, interesante el tema, ya muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación. La doctora Guillermina Echevarría, con nosotros, neuróloga infantil, forma parte del staff de Ípsico. Si quieren ubicarla, aquí van todos los datos. Presentó este espacio, Ípsico.